de batalla no menos importante que la anterior se está pareciendo mucho al trash talk que vimos en su día pero vamos a ver de lo que depara fue como huele a vinagre tú si la sea malo ok pregunto hay alguna guacha acá que se quiera disfrazar de naruto por si acaso viendo que su guacha está cómoda porque encontró uno que siempre se disfraza de payaso ok esto dice así para mi segundo round quiero dejar algo en claro acá no importa si sos de provincia o de capital al fin y al cabo eso no determina si viviste bien o si viviste mal cada uno tiene su propia realidad admito haber tenido privilegios de pequeño que quizás otros no podían contar pero sigue siendo gracias al esfuerzo de mamá y papá no al lugar porque problemas y adversidades pequeños y grandes se encuentran todos los días en todo el mundo perdón no al lugar y podría contarles cosas personales mías pero yo no vine acá a llorar de la carta pero todos son revivos para señalar cuánto te sobra sin preguntarte cuánto te falta porque problemas y adversidades pequeños y grandes ocurren todos los días y puede existir alguien que se siente identificado tanto con la tuya como con las mías al fin y al cabo esto no se trata de dónde venimos se trata de lo que hacemos y a lo que vinimos o sea que en tu caso no importa si sos de capital o de provincia tarado porque si sos un guachín en la vida vas a ser un guachín en todos lados aparte en el face of una frase de hablar de capital y a mi entender vos te la pasas más tiempo que yo en capital o me vas a decir que eso así no es no te vemos todos los fines de semana carteleando una fotito en la brecha porque ya que hablas de más de capital te recuerdo que yo al menos vivo en la paternal tu querido sponsor dios queda en palermo cerca de café martínez mostazas y aeropuertos a ver el cajón de mierda es que vos sólo le tenés bronca capital y te saltó la ficha si hasta vos admitiste que te comías dos horas hasta acá para robar galletitas salchicha ahora no se roben gente la pregunta que tiene en vilo a casi toda la argentina tus dos hermanos por qué cayeron preso por robar gaseosas y golosinas no 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 se rían no se rían no se rían no se rían porque a ustedes robar galletitas les parece una estupidez pero hoy les voy a contar el por qué no lo es lo que estoy hablando en situación sí qué es lo que hace que una persona se vuelva completamente loca salís de la escuela cansado de tener que copiar y copiar hojas vas a tu casa pensando que vas a ver en la tela y que vas a comer ahora y cuando llegaste das cuenta que lo único que hay es chocolatada sola en ese momento algo cambió dentro de facundo y poco a poco empezó a planear el robo más grande del mundo la casa de papá ojo él sabía que no podía hacerlo solo necesitaba a alguien que estuviera acostumbrado a manejarse de todo alguien que compartiera su causa y quisiera darle una mano mejor que quede en familia pensó y armó un grupo con dos hermanos cuenta la leyenda que los domingos a la tarde se organizaban para salir a robar tiendas en el bajo mundo del choreo los conocían como la banda de la merienda estaba sin chan por ahí a mi vendar mi vendar meses y meses planeando cómo dar el golpe sin descanso ya sabían cómo entrar y salir en un corto lapso hasta que por fin llegó el día de la gran jugada Villa de Lina era el lugar de la fábrica apuntada se pusieron sus propios pasamontañas y salieron los tres con su UCI uno en un auto hacía campana afuera esperando a que salga el camión de terrabuzi todo pasó en un instante todo pasó en un instante redujeron a los de seguridad y se escaparon con el botín robado a máxima velocidad pero como sabían que no se podían dar a la fuga con todo lo robado hicieron una parada técnica y escondieron la mitad del botín en otro lado poco después de eso los tres se ocultaron en su casa una vez consumado el hecho pero a los pocos minutos cayó la gorra con una orden de allanamiento imagínense lo que encontró la gorra Facu HDR sentado en su comedor en la mesa con un montón de galletitas lo agarraron con las manos en la masa no, 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 perdón lo agarraron con las manos en las masitas hijo de puta ¿cómo termina esto? a los hermanos los condenaron a una eternidad Facu fue derivado de un instituto de menores por la edad recién creo que este año quedó en libertad pero ahora le pregunto a todo el mundo ¿y la otra mitad? desde que se hizo amigo de MKS le cuenta todo de todo y en una de esas conversaciones le dijo donde quedó la mitad del botín de aquel robo ¿se la robó el MKS? y yo escuchando esa conversación queriendo compartir con ustedes en pro del hip hop damas y caballeros les traigo la mitad del botín del robo del siglo oh 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 dale 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 ahora quien presume todo lo que le parezca ficción es pura coincidencia ok ahora porque cuando hablé de los hermanos puso cara y me acordé de cuando el chile dijo lo privado es privado hasta que tu boca lo hace público así que calladito es tan mejor vos te cansaste de decir que tus hermanos estaban presos en absolutamente todas las competencias es verdad o no es verdad y muchos no me van a dejar mentir te cansaste de decir que tus hermanos robaban en absolutamente todas tus competencias y no hay nada más elegir que cartelear la causa sin fumarse la consecuencia oh igual parece que viene de familia lo de adorar cadenas tanto que vos elegiste las de once y tu hermano eligieron las perpetuas oh dios hijo de puta sacando los trapos sucios eh para ir terminando para ir terminando les quiero hacer una pregunta y que ustedes me contesten contestan todo el mundo quiere que lo mate estoy en lo cierto cierto no, no escuché bien todo el mundo quiere que lo mate estoy en lo cierto si querías trascender mira lo que lograste desde el mundial de argentina que argentina no están tan de acuerdo round up oh fuerte ruido para wall por favor vale estoy viendo tanto en este round como en el primer round estoy viendo mucho mejor a wall se le nota mucho más las tablas se le nota mucho más que es verdad que no va tan acelerado está haciendo está haciendo todo con pausa para que la gente lo entienda está tirando buenas referencias está soltando lo del robo lo de los hermanos es verdad que esto ya se dijo en el trash talk ya lo hemos dicho bien otra vez y por eso se vuelve un poco repetitivo por parte de los dos pero bueno es el juego en el que han caído y así es como está transcurriendo 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 la la batalla vamos a ver lo que nos viene a deparar en el round 2 acceder transcurriendo y